... respecto a la política energética, que es el otro ítem del que quiero hablar. Porque la política energética, como dije en anteriores exposiciones en carta abierta, el Ministro de Energía está de los dos lados del mostrador. Es CEO del YPF y es el último en DACA... CEO de YEL, perdón. Perdón el... Es CEO de YEL y además es el último en firmar las decisiones geoestratégicas del principal activo del país, como es el petróleo. Entonces me parece central que dé explicaciones no sólo sobre el tarifazo y sobre los graves perjuicios, percances que está ocasionando a la ciudadanía, los aumentos de tarifas, sino que también explique cómo puede ser que una política central de YPF esté regida por una persona que tiene intereses en una empresa privada como lo es YEL. A la línea de esta compra... Y me remito a la vieja política privatizadora de YPF que fue con el gobierno menemista. Que ahí fue la grave eclosión que ocurrió en el país cuando decide arbitrariamente privatizar YPF y ahí no sólo hubo coimas y problemas de mala inversión, sino que se produjo el grave error fundacional después de lo que ocurrió después con nosotros, con la privatización de YPF. ¿Por qué digo esto? Por la desinversión que existió con la empresa que tuvo los designios del petróleo, Repsol, que fue vaciar los pozos petroleros para invertir ese dinero que usufructuaba con los pozos petroleros en distintas partes del mundo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Está haciendo lo mismo. Hay una desinversión explícita de los pozos petroleros para que ese caudal que el Estado podría manejar para poder distribuir entre los más necesitados, lamentablemente está dejándose de distribuir. Entonces hay un regreso liso y llano de las políticas de los 90 hacia la actualidad. Entonces me parece clave que un sector, uno de los tres poderes claves de la institucionalidad del país, como es el poder legislativo, le haga las preguntas que tenga que hacerle porque los argentinos, los ciudadanos, nos merecemos una respuesta para saber qué va a pasar con la transferencia monumental, y recostándome las palabras del compañero Osvaldo, que no sólo es monumental con respecto a la transferencia de ingresos del agro, sino del principal activo estratégico del país, como es el petróleo, con la desinversión explícita que hay con respecto a YPF. Y con respecto al último punto que me quiero referir, con respecto a los derechos humanos, el presidente, lamentablemente lo digo, vuelve a caer en un grosero error. Que haya sido 9.000 o 30.000 es realmente una cargada lo que está haciendo, porque lo que necesitamos nosotros es que haya existido, lo que hubiéramos necesitado nosotros es que haya existido el juicio justo, como recibieron los represores, que tuvieron jueces, que tuvieron abogados, celdas acomodadas, como para que haber recibido el debido proceso judicial. No esta cargada de decir fueron 9.000 o fueron 30.000. Una sola persona, 10 o 20, que no hayan tenido el debido proceso de justicia, ya es un horror per se. Gracias, con respecto.